Esa asistencia fue la que le robé a Connie, creo El que hace más kill gana El que hace más asistencia será Vale robar, vale todo, todo es válido Ah, vale todo Vale con piañero, cuando tú lo dices Que no tengo nada Me voy a ver una película en Netflix Uy, te has rechitado Yo no tengo nada Yo tengo esmeralda incluso Si hay tres pueblos en el medio ya O sea, cinco mil personas Corre, corre, corre Oh, nos los piteamos ¿Qué se dijo? Me los piteo Nos los piteamos, nos los piteamos Uh, casi robo Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro No tiene nada, no tiene nada No tiene nada, no tiene nada Para acá, para acá Le hizo el torbillino de la muerte, pero él me lo hizo a mí también Tiene miedo Me lo robó Que giró por todos lados y me puse nervioso y casi me mata Hay nada interesante Ojo, diamante por ahí, vi a volar Eh, sí, lo tiré yo No llegué a robarlo Oye, ¿cómo se mejora el nederita este? Eh, con diamante Pone lo que sea de diamante Un lingote y un cosito rojo que es la plantilla Y ya está Ah Ah, con hierro no se puede Solo diamante Ah, parece que hay una pechada de diamante aquí Sí, que la dejé yo, por cierto ¿Juego lo desangro? ¿Para el lobby? ¿Se desangra? ¿Se desangra? Ah, me mata No, estoy fuera 3.000 millones de IQ ¿Qué ha pasado? Estaba insano y palo vi Ojo, muere, muere, muere Es mentira Voy, voy, voy Estoy detrás No hay una espada más decente, tengo una espada muy mierda Yo también Lo que esté buscando Pero no hay por ningún lado Parece, ¿no? No Ah, pero se cae una re insana Ah, sí Yo me encontré una de diamante La voy a mejorar a nederita Vienen, vienen Ah, no, no, no Yo creo que sí Sí, sí, vienen Sí, vienen Bueno, mejor a nederita y los reviento ¿Dónde están? No tengo ni flecha No, no vienen Deja a los que vengan Están súper chetados ustedes Un poquito solo Y espérate que encuentre otro lingote Y me he hecho tomada, ¿eh? Uh, uh, le llegó uno a Iván Voy, voy, voy ¿Cómo no hablas tú? Iván, viene, viene, viene Nos prometamos, nos prometamos Me revienta, me revienta No tengo ni manzana ahora Uno menos ¿Cómo me ha matado? ¿Muerto? ¿Cómo manzana? ¿No como manzana? ¿No come manzana? ¿Cómo manzana? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Es uno para dos? Para el lobby Uno para veinte Una Increíble De cuatro Yo soy Lobox El compañero nuestro Un bot más Mira, voy para el medio Ojo Eh, que no me deja ver Rata Uy, casi troleo Que te va, que te va, que te va No tengo nada Me lo cepillo, me lo cepillo Vuelve Eh, entró otro Me muero, me voy Viene mucha gente Viene mucha gente Pues vuelvan Sí, sí, vuelvo No tengo nada Mucha toxicidad Bro, si lo siguen setenta y cinco A uno Creo que el compañero nuestro Lo siguen veinte, bro Lo siguen los cuatro Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Si no hay una mierda Bueno, lo poco que hay Agarren Estemos todos juntitos Cosa que Ya el compañero Démoslo por muerto Si le seguían veinticinco Qué compañerismo Si le seguían treinta y siete ¿Qué iba a hacer Y A esa odisea Vamos juntos Pero se ven a separarse Uy, eso es trampa, eh Sí Bueno Eso fue culpa de Ivano, eh Dejo la cagada en el medio ¿Están muertos? No No ¿Y este será cofre trampa también? Cuidado, no se metan por la esquina Que hay una trampa Me morí Wow Troleo Hay trampas por todos lados Ya troleo, ya Sí, pero si no hay nada de diamante Y no ¿Si van de diamante esta gente? ¿Dónde está Iván? ¿Somos solo dos? ¿Dos contra dos contra dos contra dos contra dos? ¿Tengo que estar juntos? Espera, voy, voy, voy Y Juan está en una isla Ah, te veo, te veo ¿Dónde estás? Acá, al lado tuyo Acá hay uno, mira, mira Está solísimo Ah, no, no, está solo De hecho, está mejor armado que nosotros Acá, mira, este tiene cara de alpiste Dale calor, dale calor Listo, listo Va a venir el otro ahora Todo re enojado Y lo cagamos piña ¿Por qué sin manzana? ¿Qué manzana? Yo voy con pan Ah, genial ¿Con pan de ayer o de hoy? De mañana O sea, está nuevísimo Ojo a la esquina Este, este, este Tiene cara de alpiste Mira, mira Uh, se regaló este Un moño se puso ¿Muerto? Hay otro, hay otro ¿Rubiento, rubiento? ¿Estás trolleado ahí? Valdovi O sea, hemos ganado What the fuck Sí, sí, sí Estamos rotísimos ¿Qué partida hay? Yo, como dos nomás Dos o tres Yo re trolle Tío, qué asustado Iván respawnió y murió Ah, no, este mapa de mierda con trampa A ver, compañero ¿Qué tocó? Chris Chris Tensel Mira, un futbolista Oh, Christopher Chris, CMJ Chris Uh, estoy rotísimo ya Wow, Iván O sea, calmate Deja que cargue la estructura Por lo menos Wow, al lado tenía una espada de diamantes Y no la vio ¿Cómo? Qué negro Te foto calle Igual no tengo para no parar ¿Qué sentido tiene que venir al medio? Cuidadito con los cofres trampas, eh Que hay muchos Pues Me salvé por un pelo de tortuga Me ha matado Salvaje Qué perra Y ahí tienes dos abajo ¿Y de qué moriste? ¿Este bot? ¿Te mató este bot? Sí Pues ya está, sí No es fácil Eh, no No se han muerto Así, mira, fácil No, el otro no se ha muerto Tú, el otro sigue abajo Y sigue abajo Sí, ¿verdad? ¿Y este qué onda? Muerto, ¿no? Sí Acá viene otro tontito Tiene flechitas Y tiene un perro Un perro re tóxico Tiene, cuidado Cuidado que quiere tirar tela ¿Este perro? Perro re enojado Me da el ojo Ah, me ha matado con las telarañas Ya decía yo Porque no me pueda mover Voy rinísana Me chupa un huevo El perro me la cepilla Lo vi Y el perro Cuidado, el perro El perro El perro Tiene una trampa ¿Verdad? Lo que no tengo Es comida Esa es una trampa A la vez Prefiero no verla Ahí morí yo Mira Tengo espada de negrita Se está pegando Entre ellos Los que se peguen ¿Dónde? Yaguna se va a morir Esta es una Trampa No Se ha muerto Rebot ¿Cuándo se va a morir? Mirame como voy Que venga cualquiera Oh, ha explotado Que perro Que venga quien quiera Me lo como con patata Ahí va, ahí va uno Ahí va un caralpiste Wow, casi no pega ni la flecha El caralpiste este Pallobi Te queda uno ahí atrás Ahí, ahí Adelante, adelante Voy, voy, voy Tiene TNT Bueno, tenía Pero yo tengo Espada insana Este es peor Que el anterior Oye, el otro salía Un cofre cada 7 años Es como un Eclipse Era el El cofre Y te salían Tres cosas en el cofre ¿Cómo nos roben? Uy, robó todo ¿Dormiste? Uy, me durmió el lingote Hijo de puta No sé para qué agarramos los lingotes Y después no podemos mejorar nada Exacto Llegamos al medio Morimos y nos mejoramos Al final ¿Has tirado los cofres? Sí Creo Eh, vienen 350 ¿Para acá? Sí Aproximo En aproximado Uno Cuidado con los cofres Trolling Me matan Corre, corre, corre No mire Tengo trampa Tengo trampa Sube, sube, sube Hay muchas trampas por ahí Cuidado No, no, no Me tiró Para el lobby Podríamos ir Para el lobby Podríamos decir Que me fui para el lobby ¿Y ahí sigue? Sí Yo estoy re insano Toma Lo di vuelta Un flechazo Mira Fíjate ese Mira, mira Mira, mira Míralo bien Lo viste, ¿no? Mira, en breve se muere Tú déjalo Déjalo Que ese se va a morir ¿Te dije o no te dije? Lo maté ¿Y te conoces? ¿Se lo pasó? Si me tiré la flecha Qué cerdo Uy, allá está solo Pondrá el mundo Hostia, vas con una pechera de negrita Sí, pues me la re aguanto Ahí viene uno Soy como depredador Soy como Predator Caso por la espalda Nomás Predator Uy, esa espada Me re sirve Te dije que soy como Predator ¿Viste ese Predator? No, he vuelto Me lo devoré Ya le diste ¿Viste ese Predator? Iba anotado Yo tenía el celular Hijo de su pinche No vieron No vieron la mejor Táctica Insana Táctica 777 No, no es cierto Mira, se viene otra Se viene otra Se viene otra ¿No me han visto? Es que no sé dónde está Ay, ya está aquí Está rápido Espérate, espérate Tranquilo, está nervioso Se acerca el Predator Se acerca el Predator Oh, ¿te vio? ¡Es Predator, es Predator, es Predator! ¡Ay, pega muy fuerte! Predator, ¿viste? Te va otro Te viene otro Te viene otro Corre, corre Tírale flecha Tírale flecha Le robaste a los pantalones Le robaste al alma Predator Pero ponte a los pantalones Vístete Exhibicionista Ah, estás uno para uno ya Así es Predator Así es Predator Así es Predator No sabe qué hacer con su vida Mira, está subiendo Que suba todo lo que quiera Faltería una mejora roja Si tuviese una mejora roja La mejoraría Tírale un flechazo Ya está Wow Puntería menos uno Hostia, puntería del culo Que no llego Increíble Se tapó ahí también No te creo Rata a nivel extrema Eso es para lograr la vida Sigue subiendo Pero pegale una Lista Pa' casa, ¿no? Pa' casa Pa' el lobby Tanto que me chatea Para nada Y hasta aquí El capítulo de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar su like Suscribirse Y nos vemos En el siguiente gameplay Chau chau Si, sí, sí Si, sí Si